Hola amigos, mi nombre es Mónica González y soy la autora del libro Why, ¿Por qué? Te invito a que nos acompañes este 7 al 9 de octubre en la primera Expo de Literatura Virtual New Jersey 2022, donde participarán escritores internacionales como Perú, Colombia, Estados Unidos, España, Suecia, México y muchos más. No te lo pierdas, te esperamos. Gracias por ver el video.